Agradecimientos a los nuevos miembros del canal y a los suscriptores de Twitch. También de paso, les recuerdo que pronto saldrá la demo del no-fangame de Welcome Home. Aquí les muestro algunos de los personajes que el equipo de Onigir Games ha hecho para el juego. Ahora sí, vamos con el video. Hola, Silla de Pets, GameRoman, y hace rato que no hablamos de uno de los Wallis del Walliverso. Es por eso que hoy hablaremos de Wallie Cadáver de la Novia o Wallie Corpse Drive. No me culpen por mi inglés, no soy bueno pronunciando. Este AU del que vamos a hablar fue creado por Squetch Quill. Este dato lo saqué gracias a ustedes que me pusieron el nombre de la creadora en los comentarios en la pestaña de comunidad. Cuando les avisé que hablaría de este personaje, así que agradecimientos. En el caso de que no lo sepas, este universo alternativo está basado en la película conocida como el Cadáver de la Novia. Y la historia es similar, solo que cambiando algunos personajes. Te darás cuenta cuando te la resuma ahora mismo. Todo empieza hace muchos años atrás. Un joven llamado Wallie iba a casarse, pero se le desactivó la vida misteriosamente gracias a un hacha. Debido a esto, no pudo consumar su matrimonio. Años después, conocemos a Jien, quien tiene una amistad con Eddie. Este último le contó que estuvo casado alguna vez hace 15 años, pero su amado terminó enfermando demasiado hasta que terminó en el mundo de los muertos. El doctor hizo todo lo que podía hacer, pero hay enfermedades que ni el más especializado puede curar. En esta época, Jien se iba a casar con Houdie. Sin embargo, Jien no se sabía sus votos matrimoniales, así que se fue a un bosque a practicarlos, invocando así sin querer a Wallie, Cadáver de la Novia. Este último lo llevó a la Tierra de los Muertos. Ahora notan la similitud con la película original. En fin, ya en la Tierra de los Muertos, Jien conoce a Frank y se da cuenta que es el esposo de Eddie, que murió hace tiempo. Frank le pregunta a Jien cómo está Eddie, y Jien le contesta que lo extraña mucho, y parece ser que Frank también lo extraña. En fin, en el mundo de los muertos, Jien conoce a Sally y a Poppy. Esta última es la camarera de un bar de los muertos, quien ayuda a Wallie a coserse las partes cuando éstas se le desprenden en algunas ocasiones de su cuerpo. Poco tiempo después, aparece Barnaby, y es aquí cuando nos enteramos cómo murieron estos personajes. Resulta que Sally estaba en una obra de teatro y tenían que usar una espada de utilería, pero resultó que confundieron las espadas y la espada que usaron era una muy real. Y cuando se la clavaron a Sally, la muerte también fue muy real. O sea, los del público probablemente pensaron que era parte del show y que era muy buena actriz, pero bueno, es que sí se murió en serio. En fin, Barnaby murió a causa de sus propios chistes. Dijo que eran tan buenos que daban para morirse. En el caso de Poppy, su cocina se incendió mientras ella estaba cocinando. Home también está presente en este universo alternativo, pues él es una especie de gusano que habita a Wallie, como si fuera una casa. Sí lo sé, es al revés a como era la historia original, me gustó ese detalle. En fin, Jien convenció a Wallie de volver al mundo de los vivos para que pudiera ver a sus padres y presentárselos. Cuando volvió, se encontró por el camino a Eddie, quien le preguntó dónde estaba. Sin embargo, Jien dijo que tenía prisa y que no podía decirle nada ahora, pues rápidamente quería ir a ver a Howdy. Jien logró finalmente encontrar a Howdy. Este notó que él estaba frío, así que lo invitó a acercarse a la hoguera para calentarse. Sin embargo, un Wallie impaciente se apareció también. Quien, cansado de esperar a Jien, decidió ir por ella para volver al mundo de los muertos. Es ahí donde Wallie le dice a Howdy que él está casado con Jien. Obviamente, esta noticia hace choquear a Howdy, quien no se lo puede creer. Sin embargo, Jien se encarga de explicarle que Wallie está muerto y que no se preocupara, pues una unión entre estos dos personajes es algo imposible. Lo cual hace enojar a Wallie, quien se lleva a Jien de vuelta al mundo de los muertos. Ya en el mundo de los muertos, Wallie le reclama a Jien por ir a ver a su otro esposo, diciéndole que la engaña con el otro hombre. A lo que Jien contesta que realmente él es el otro hombre. Sin embargo, él la retrimina porque ellos supuestamente están casados. Jien le dice que su relación simplemente no puede funcionar. Wallie se entristece porque piensa que la razón de todo esto es por su ojo, pero Jien le dice que nada que ver, que su ojo es adorable. Pero que el verdadero problema es que él está muerto. Wallie le reclama, diciéndole que debió haber pensado eso antes de pedirle matrimonio. A lo cual Jien responde que jamás le pediría matrimonio. Esta vez entristeciendo a Wallie aún más. Ay, cosita. Perdón, es que ver a Wallie así de triste es y medio como cierto sentimiento. En fin, Wallie se va del lugar mientras Sally y Home tratan de animarlo. Pero él empieza a considerar que su relación con Jien es algo que realmente no puede funcionar. Sally dice que Wallie vale mucho y que Jien vale apenas 10 centavos. A pesar de los intentos de Sally y Home por animar a Wallie, estos terminan siendo en vano. Por lo que Wallie empieza a cantar sobre como al quemarse con una vela, él no siente nada. Si lo cortas en pedazos, le dará igual. Pero hay un dolor que sí puede sentir. Ese dolor que hay en su corazón. Ay, por Dios, eso fue muy poético. Ok, sigamos con el video. Estoy bien, estoy bien, en serio. Eso es lo que es una montaña rusa de emociones. Ya en el mundo de los vivos, Hody todavía procesa lo que acaba de pasar. Además de preguntarse con quién va a casarse ahora. Es así como aparece el villano, digo, villana de esta historia. Julie Joyful. Pero para explicar esto, hay que volver al pasado. Hace muchos años, Wallie llegó a la ciudad y conoció a Julie Joyful, quien se iba a casar con ella. Pero murió a hachazos, ya que a ella solo le interesaba la fortuna de la familia de Wallie. De vuelta en el presente, la casa de fortunas quiere repetir esto con Hody. Matarlo para así quedarse otra vez con la fortuna de su familia. ¿Será descarada? ¿Se acabó la fortuna familiar de la otra familia y ahora quiere conseguir más dinero? La avaricia humana no tiene límites, ¿eh? En fin, Hody va con el pastor del pueblo para que él organice la nueva boda. Sí, el pastor es Kermit. Sinceramente no esperaba verlo aquí, pero pues ya que estamos, doblé un cómic de Wallie y conoce a Kermit en otro universo alternativo, junto con otros cómics de la U del cadáver de la novia. Estarán en la descripción. Y también lo hice tanto en TikTok como en YouTube. O solo visita la sección de Shorts en mi canal. Así de paso ves otros cómics que haya doblado The Welcome Home. De vuelta en el mundo de los muertos, si Sally y Home fracasaron al consolar a Wallie, Frank la sacó del estadio tratando de consolar a Jem, por lo que prefiere irse de allí y hablar con Wallie para disculparse por haber mentido, tocando el piano juntos, en una escena donde la mano toma vida propia y toca el piano también. ¿Cuánto entusiasmo tienes a mano, eh? En fin, mientras Jem le cosía la mano a Wallie debido a que esta se zafó de su cuerpo por el entusiasmo, Poppy salía anunciando la llegada de una persona nueva al mundo de los muertos. ¿Quién rayos murió? ¿Fue Eddie? ¿Houdi? ¿Kermit? No, el que murió es Sonny. Y bueno, debo decir que no les he esperado ver aquí, o sea, muchas sorpresas estoy viendo en este cómic. Personajes sorpresas hay por montón. De hecho, yo creo que es la primera vez que veo a Sonny en un universo alternativo, sin contar el de Bodyguard Wallie. Aunque, no sé si contar ese porque todavía Laurimelo no ha sacado dibujos de Sonny en ese universo alternativo, pero tiene planes de hacerlo en el futuro. En fin, en el caso de que no se acuerden, Sonny es mexicano, por lo que cuando ve a Jem, este le saluda en español. Sonny le cuenta a Jem que Jem se va a casar con una tal señorita algo, pero nosotros sabemos que se va a casar con Jolly Joyful. Y, Choyecho, se casó con Jolly, lo cual deprime a Jem. ¿Colorín colorado? En fin, ok, realmente no. Esta historia obviamente continúa. Si te viste la película, ya sabrás cómo termina, pero si eres como yo y no la viste, pues, mírala. De hecho, hacer este video me hicieron dar ganas de verla bien. ¿Por qué me conozco la historia? Pero jamás me la vi completa, la vi por partes, pero no así de seguido. Sin embargo, ahora quiero verla completa después de hacer este video. Si tienes suerte y tienes HBO Max, puedes ver esta película. Yo tengo Disney Plus y Star Plus. Compré el servicio de streaming que he equivocado. Como nota curiosa, este AU fue creado por aburrimiento por parte de Squatch Kill. Sin embargo, ha evolucionado con todo el lore que les acabo de contar. También le hicieron una figurita, la cual está bonita e incluso alguien le hizo cosplay. Además de eso, también hay una animación con el idioma original de la película. La artista en este caso es Leticia Cartoons. En fin, yo soy Betts y nos vemos después.